Bueno amigos, ahora estamos llegando al Cerro del Muerto. Vamos a escalar este cerro. Gracias. Bueno, el Cerro del Muerto recibe su nombre porque desde el mar se veía como un muerto, como un muerto acostado. Desde arriba se ve la forma de la cara y también la forma de los pies. Dice aquí nuestro amigo Javier, que es nuestro guía turístico de hoy. Ahí está, ¿ve? Está en forma, forma redonda. Momento de espacio publicitario. Bueno, esto es un mirador, santuario de la Virgen de la Roca. Lo que está allá arriba, pero en sí a lo que nosotros vinimos está más arriba. Saben, un dato curioso es que antiguamente se creía que este lugar estaba encantado. Porque aquí se escuchaba música en la noche, ya que se creía que aquí se acostumbraba a enterrar a los muertos con todas sus prendas en vasijas de barro. Dicen que existían pozos de agua dulce aquí. Dicen que escuchaba bandas de músicos. Y aquí la gente también salía asustada, obviamente. Y en fin, personas, por ejemplo, chicos que venían acá y veían un relámpago así que descendía y veían la forma de una persona, entonces obviamente la gente salía asustada. En fin, son mitos, son leyendas que hay aquí en lo que es el Cerro del Muerto. Que es interesante conocer, ¿no? Se está bien empinado. ¡No, señor Miguel, vuelva! Subway then, I started to feel it. Covered in chaos. Covered in chaos. Y llegamos a la cima ¿Se dan cuenta? Allá está el carro, allá abajo Bueno, llegamos aquí a la cima del Cerro del Muerto Llegamos muertos Bueno, aquí en el Cerro del Muerto se pueden realizar excursiones, escaladas, paseos en bicicleta 80 minutos, unas 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que se haga Si solamente se trepan estos dos cerros que hemos trepado, se va, ¿qué? ¿Una hora? Una hora Se respira aire puro Dicen que Playas tiene, creo que el segundo aire más puro del mundo, una cosa así Pero lindo, tenemos una linda vista aquí, la verdad Vale mucho la pena como para salir de la selva gris, ¿no? De lo que es la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora ya hemos descendido, ya estamos abajo, ahí está el beat y nos está esperando el pobre bajo el sol caliente, nosotros también calientes, por eso nos vamos a refrescar con una cerveza, y aquí planeamos meternos al mar un ratito. Bueno amigos, esto es el Cerro del Muerto, espero que les haya gustado este video, si les gustó denle un like y suscríbanse al canal que me apoyan bastante, ahora váyanse para allá, dale like. Gracias por ver el video.